Muy buenas tardes, un equipo de Telenoticias visitó hoy el cráter del volcán Turrialba. No se reportan hoy movimientos sísmicos y las erupciones terminaron ayer desde horas de la tarde. Jesselyn Alfaro continúa en vivo desde la zona y adelante. Nos informa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí todavía en las faldes del volcán Turrialba con un clima muy diferente a lo que nos hemos encontrado días atrás. Dichosamente, ya desde ayer en horas de la tarde, los expertos nos reportan que terminaron las erupciones. Estas son imágenes captadas hace escasos minutos desde el mirador del volcán. Se nos informa que ya las erupciones terminaron desde ayer. Fueron aproximadamente 22 horas continuas de movimientos sísmicos fuertes que también ya disminuyeron. Igual, ya no se escucha ese ruido tan fuerte que se escuchaba desde ayer en horas de la tarde y que mantenía alarmados a los vecinos. Pero, según se nos indicaba, estos movimientos y estos lanzamientos de ceniza causaron grietas y también unos cráteres pequeños comparados con el gran cráter del volcán. Fueron cráteres bastante significativos que se generaron. Son cráteres nuevos, no es nada que estuviera ahí viejo, sino que precisamente esto que se generó durante estos dos días tuvo como consecuencia estos cráteres que son cráteres bastante grandes que se generaron, que son, como les decíamos, totalmente nuevos. Igual, ahí se habla de unas grietas significativas de por lo menos 5 metros de diámetro que también son nuevas que no estaban allí en el Coloso. Pero vamos a escuchar de inmediato lo que nos explicaba hace pocos minutos uno de los funcionarios de la red sismológica, él es Mauricio Mora. Él es uno de los expertos que bajó esta mañana hasta el cráter del volcán y que tuvo acceso tanto a estas grietas como a los pequeños cráteres que se formaron en el cráter principal del volcán Turrián. Ya vimos que en horas de la tarde la actividad sísmica intensa que veíamos justo al inicio ya había disminuido y esa actividad, bueno, era básicamente asociada a la salida continua e intensa de ceniza que fue la que afectó todas las zonas al suroeste del volcán. Como resultado, se habla de grietas o fisuras significativas de por lo menos 5 metros. Sí, por lo menos de lo que pudimos observar hoy que ya el clima nos ayudó a poder inspeccionar, justamente logramos observar dos aberturas importantes de varios metros de diámetro por donde primordialmente es que está saliendo justamente toda esta cantidad de gas y algo de ceniza. No, lo que encontramos fueron dos bocas intracratéricas, o sea, en otras palabras, dos pequeños cráteres dentro del gran cráter activo. De esos dos agujeros, uno de 30 metros y otro de 20, es donde se está liberando la ceniza. Bien, esta segunda persona que nos hablaba es precisamente don Raúl Mora, un vulcanólogo. Él nos explicaba sobre estos cráteres que les decía, que son cráteres más pequeños que están ubicados en el cráter principal y desde ahí se fue donde se generó la cantidad significativa de ceniza que estuvo alarmando a los vecinos en este sector. Como les decía, la buena noticia es que en este momento no se reporta movimiento sísmico, lo que los expertos nos explicaban es que se redujo. Obviamente no es que todo está volviendo a la normalidad, simplemente se redujo el movimiento sísmico, pero ellos mantienen la alerta porque ante eventos naturales son impredecibles y en cualquier momento podría volverse a generar otra situación que alarme a los vecinos. Y por último, los televidentes que nos están viendo se pueden estar preguntando, ¿podemos ir al volcán? ¿podemos visitarlo? Estas imágenes tan bonitas, captadas hace pocos minutos, obviamente llaman la atención de la situación que se vive acá. Un consejero de Alminae nos explicaba que todavía se mantiene la alerta y el ingreso al volcán sigue siendo restringido. Escuchemos. En el conjunto con la Comisión Nacional de Emergencias mantenemos las mismas políticas, el parque va a seguir cerrado, con accesos restringidos a personal autorizado, zulcanólogos, personal del ICE, o momentos como estos que se le daban instantes a la prensa para que tomen, para que hagan su trabajo, pero así el parque sigue con las mismas regulaciones. Bien, en el Salón Comunal de Santa Cruz aún se mantienen más de 40 personas albergadas, 26 que estaban desde ayer y 20 que llegaron en la noche. Todavía hay algunas personas que se negaron a dejar sus casas y ellos se mantienen también en algunos poblados muy cerca del volcán Turrialba, pero estas personas, como dijeron que no iban a salir, ya no se les ha insistido más. Simplemente las 46 personas que están albergadas son las que se mantienen en el Salón Comunal. Como les decía, hay una especie de cráteres que más adelante, de ser posible, les estaremos mostrando gracias a un video aficionado que nos van a facilitar. Son unos cráteres grandes, pero que no se comparan con el cráter principal que es el mayor del volcán. Estos cráteres fue por donde salió la gran cantidad de ceniza que veíamos en días anteriores que cubrió todos los poblados cercanos al volcán, compañeros. Es la información que por el momento tenemos desde este poblado de La Pastora que queda a unos 40 minutos del volcán Turrialba. Y como les decía, esas imágenes fueron captadas hace pocos minutos, donde nos permitieron ya ingresar a este sector, porque como les hemos comentado, desde la mañana el acceso es muy, muy restringido. Simplemente dejaban entrar a algunos ganaderos bajo estrictas medidas de seguridad y también a algunos agricultores que sacaron sus productos, principalmente papa de este sector por miedo a que se terminara de perder la producción, pero el acceso fue muy restringido. Nos dejaron estar en el volcán únicamente 20 minutos a hacer las tomas que están viendo y de inmediato tuvimos que salir, pero con esta suerte que topamos que pudimos captar el volcán completamente despejado. Con respecto a la vegetación, sí se observa un gris oscuro que cubre completamente los árboles y los arbustos que están llegando al volcán, que fue obviamente producto de estos lanzamientos de ceniza que se mantuvieron, según nos explicaban los expertos, por 22 horas. Pero, como se habla de procesos totalmente naturales, no se sabe, o con certeza no se puede decir si ya por completo se finalizó este lanzamiento de ceniza o en las próximas horas nuevamente podría volverse a generar. Por el momento la información que tenemos, más adelante de ser posible estaríamos volviendo con ustedes para mostrarles estos cráteres que algunos expertos lograron captar en imágenes hace pocos minutos cuando estaban en el volcán. Compañeros, esa es la información. Ustedes tienen más.